Júlio Haga Gingoni Y a trinta batallas afrontado y ambos que tiras y menti cao A ti se nos liran más cariñoso Maí lides y está guapé tu hono y su tata es un barbaro cargazo Y un ikudistimo y su guía de estao es un rey santo de gloria Y un raga simbólica famosa y a trinta batallas afrontado Y a trinta batallas afrontado y ambos que tiras y menti cao A ti se nos liran más cariñoso A ti se nos liran más cariñoso